Música Durante este puente festivo, la Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle del Cauca realizará el Plan Éxodo, el cual busca garantizar que todos los viajeros que se movilizarán por las vías del departamento respeten y cumplan con las normas de tránsito y de bioseguridad. El llamado es a que cumplamos los límites de velocidad, tengamos al día nuestra revisión técnico-mecánica de todos los vehículos, portemos el SOAT y todos los elementos de seguridad. Por directriz de la Gobernadora Clara Luz Roldán, en los operativos se hará especial vigilancia en el cumplimiento de las normas de bioseguridad, tanto en vehículos públicos como particulares. Que todos los ocupantes del carro porten su tapabocas si no son del mismo núcleo familiar y en lo posible transiten con las ventanillas abajo. Para el transporte público se revisará que se estén aplicando las normas de bioseguridad, garantizando el distanciamiento como mínimo de un metro entre los pasajeros y que todas las personas que viajen lo hagan con su respectivo tapabocas. La Gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, presentó la campaña por un valle invencible saludable que a través de voces ciudadanas y personajes de la región les recuerda a los vallecaucanos la importancia de mantener las medidas de autocuidado, de no bajar la guardia para evitar que el coronavirus se aumente en el departamento. En nuestro departamento es fundamental que sigamos con las estadísticas que llevamos. Para eso es necesario que seamos conscientes de que sin una vacuna o tratamiento la única forma es mantener las medidas de autocuidado. Por un valle invencible saludable la campaña de la Gobernación del Valle que sigue sensibilizando a los vallecaucanos para que sean conscientes de que el COVID-19 no es un juego. No es momento de confiarnos. Cuidémonos si queremos un valle saludable y con la reactivación económica que tanto necesitamos. Es un año que tendrá que terminar como empezó desde marzo, un año de cuidado, de protección y de tratar de evitar a toda costa que el COVID llegue a nuestra familia, especialmente llegue a nuestros adultos mayores. Actualmente el Valle del Cauca tiene más de 60 mil personas contagiadas con COVID-19. Por eso el llamado es a seguir las recomendaciones como el lavado de manos, el uso del tapabocas y evitar las aglomeraciones. Bienvenidos a Agenda 52. En esta ocasión nos trasladamos al norte del Valle del Cauca, al municipio de la Unión, famoso por sus cultivos de uva que le dieron el nacimiento al Parque Nacional de la Uva. La capital vinícola de Colombia, como es conocida, la Unión, a diferencia de la mayoría de municipios del Valle, ha desarrollado una agricultura diversa con cultivos de frutos tropicales. El municipio de la Unión se ha convertido en un importante desde el norte del Valle, con una gran actividad comercial y turística. Uno de los lugares emblemáticos es el Parque Nacional de la Uva, que ofrece recorridos entre sus senderos, donde sus visitantes se sumergen en el corazón de la uva y pueden disfrutar de bebidas tan típicas como el zumo de uva y sabela. Ahora les presentamos la agenda de eventos para esta semana. Este próximo 14 de octubre, la Secretaría de Cultura del Valle del Cauca presentará el documental Hacienda al Paraíso, no solo el escenario de Nuestro Edad Amor. Esta propuesta audiovisual podrá disfrutarla ingresando al canal oficial de YouTube de la Secretaría. Hasta el 14 de octubre estarán abiertas las inscripciones para participar del taller de producción en eventos virtuales en música. La próxima fase de estos talleres se realizará los días 15, 22 y 29 de octubre. La segunda fase será en el mes de noviembre, los días 5, 12 y 19 de este año. Continuando con los diferentes eventos culturales, este 15 de octubre se dará inicio a la Feria Internacional del Libro de Cali 2020, donde la Gobernación del Valle del Cauca tendrá un espacio llamado El Valle y sus Letras. Además de esto, participarán importantes escritores vallecaucanos, una amplia programación literaria, académica y talleres de escritura en municipios como Candelaria y Jamundí. En esta nueva versión de la Feria Internacional del Libro de Cali 2020, el canal Telepacífico, este 12 de octubre, presentará un perfil documental que retrata la vida del escritor colombiano Manuel Zapata Olivella, a partir de las 8 y media pm, titulado Zapata el Gran Putas. Comparta con nosotros fotos y videos de su municipio o sus eventos en nuestra fanpage de Facebook y haz parte de Agenda 52. Recuerda mencionarnos con el hashtag Agenda52. Agenda53. 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 Gracias por ver el video.